Buenas, buenas, bienvenidos. Ay, bendito. Antes de contarles qué estamos haciendo hoy, les ofrezco mil disculpas y muchísimo perdón por los zapatos míos que están ahí. Mira, parece que los finales se hubiera puesto. Mis tiburones, los que me han acompañado en esta racha tan hijo de madre de la uña encarnada, ellos que dijeron, hoy es el día de que todo mundo me conozca. Sí, bendito sea el señor. Vea, se me olvidó, no sé, ocupando ahí media pantalla. No, pues qué belleza. No, ave María. Entonces, amores, hoy los trajimos donde el turquete y yo manteníamos cuando recién nos casamos. Es un lugar donde una parte está el río y la otra parte está el mar. Un lugar muy tranquilo, además porque pues no se forman aglomeraciones así de gente, que es lo que estamos buscando en este momento, ¿cierto? Entonces, espero pues que ustedes disfruten este ratico igual que nosotros, amores. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí está el amor! ¿Dónde? ¡Apí, te mamá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pitsky! ¡Toma! ¿Cómo? ¡Toma en silencio! Ok. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lucy! ¡Lucyana! ¡Ay! 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 ¡Lucyana! Es la chilindrina. ¡Gropea! ¡Tanán! ¡Lucyana! ¡Tanán! ¡Tapá! ¡Tapá! ¡Mira! ¿Qué? ¡Un barco! ¡Rantotel! ¡Gemí! ¡Sí! ¡Mira! ¡Gemí! ¡Papá! ¡Papá! ¡Gemí! 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 Dice que corre Corre Mir, corre Forrest Corre No, no No Muy hermoso Piché, Pico Buda Ok Está ahí, está ahí, está ahí Majorita Papá Está ahí Ok, ok No, no, está ahí ¿Tú? No, mira Uno, uno Ok Ok Mira, mira Muy bien, amor Gel, gel, gel Espera Espera ¿Tú? ¡Biti! 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 ¡Biti nomas a las que yo te lo amo! ¡Biti! ¡Bata mira! ¡Bata! ¡Bata! ¡Chirame! ¡Ren! ¡Chirame! ¡Ren! ¡Bata! ¡Pata! ¡Bata. ¡Bracın! ¡Bracin! 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 ¡Chirame! ¡Pod como lo ver! ¡Bata. Mira. ¡¡Beta! ¡Bat! ¡Bate族! y donde y y y y Pato, mira Pato, horda, horda Pato, horda, horda Pueda, pude, pude Puedes, pude ¿Quién más? ¿Quién más? Paz Paz Ya te haces ¡Adiós! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!